...huelen tu barrio a primavera... ...tacón amargo, ligantropía o venganza... ...son solo algunas de las canciones... ...que acogió el Murcia Parque... ...en la noche de este lunes de primavera... ...era la primera vez que los artistas... ...que conforman el grupo Carey... ...se subían encima de un escenario... ...para ofrecer un directo a los murcianos. "...porque es la primera vez... ...que juntamos lo que, el concepto... ...tal y como se creó... ...del, del, del disco... ...la primera vez que lo estrenamos con banda... ...realmente, es la primera vez que vamos a sonar todos... ...juntos, de forma humana, que nos podamos ver... ...porque el disco se montó, se compuso... ...y se grabó en pandemia". Después de tres intensos años de trabajo... ...Aaron Saez de Barri Brava... ...y Antonio Turro, productor de Maldita Nerea... ...arrancan el proyecto que les ha cambiado la vida. "...bueno pues es un disco que lo que busca sobre todo... ...es volver a la base de la canción... ...nos gusta mucho la canción tradicional... ...española, latinoamericana... ...la copla, el tango, el bolero... ...y intentamos bucear un poco en esas raíces... ...es desde nuestra visión... ...y desde nuestra manera de componer y de hacer... ...para que sea eso lo que funcione... ...para que sea eso lo importante, la canción". Con toque minimalista y moderno... ...pero respetando la esencia de la música tradicional... ...es lo que caracteriza la música de estos dos jóvenes... ...que volverá a citar a los murcianos... ...el próximo 8 de julio... ...en el Café de Alba de la Capital. ...estudié tus gustos nuevos por la UNED... ...de tu distancia me hice humillé... ...como un muelle rebelde... ...vuelvo a tu somier... ...como alma en pena... ...esto es mentira. ...no tengo secretos, mi pared voy... ...a tumba abierta, estas son las reglas para mí... ...juego de mesa y tú... ...ponte en el sofá y dale a la play... ...y recuerda... ...que quieres de cena... ...espaguetis algo para cien... ...nuevas recetas... ...comeremos pasta y te diré... ...lo que tú quieras, hey... ...pídeme que rompa cualquier ley... ...recuerda... ...que siempre es noche buena y bien... ...y hernaldas que pondré por el salón... ...tacas nuevas para tu colchón... ...un libro que te guste, cosas que yo sé... ...te sobran... ...y estudié tus gustos nuevos por la UNED... ...de tu distancia me hice humillé... ...como un muelle rebelde... ...vuelvo a tu somier... ...como alma en pena... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...